Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como pueden ver ustedes, tenemos una mañana preciosa, tenemos una mañana con nieblas, tenemos el privilegio de tener un día vallisoletano. Parece que estoy aquí, al borde del pisuerga. Hoy está cerrado Wall Street, hoy tenemos tiempo para meditar. Hay un hecho que a nosotros en Opla Fineland nos ha llamado la atención y que sin embargo no está siendo objeto de grandes comentarios. Me explico. Ustedes saben perfectamente que el sistema de la Reserva Federal ha reducido su balance. Lo ha reducido a lo largo del año 2023 y desde el pico lo ha reducido en 1,3 billones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, a pesar de que ha reducido su balance, a pesar de que ha drenado liquidez del sistema, nos hemos encontrado que las bolsas han subido y lo que más, tal y como pueden ver ustedes ahí, hasta los bonos de alto rendimiento han subido. La pregunta es ¿por qué? Para contestar a esta pregunta, lo que tenemos que tener en cuenta es el saldo, el enorme saldo que había en repos inversos, es decir, el enorme saldo que estaba depositado en el sistema de la Reserva Federal y que era en el orden de los 2 billones de dólares. Luego, el cálculo es sencillo. Si drenan liquidez por 1,3 y tenemos 2 billones de dólares en el sistema de la Reserva Federal, 1,3 menos 2, me queda un superávit de 0,7. Esta es la razón por la que en el año 2023, a pesar de drenar liquidez, las bolsas tenían liquidez suficiente, había liquidez suficiente en el mercado y han podido subir. Ahora bien, la pregunta es ¿y para el año 2024? Efectivamente, para el año 2024 ahora mismo ese exceso de liquidez es de 0,7. Si el sistema de la Reserva Federal sigue reduciendo su balance, ese exceso de liquidez va a desaparecer. Pero es que además nos encontramos que el tesoro de los Estados Unidos va a emitir deuda pública o pagarés y por lo tanto también drenará liquidez del sistema. ¿Qué sucede cuando esta liquidez desaparezca? Bueno, esta liquidez no va a las bolsas, con lo cual puede desaparecer y no pasar nada en las bolsas. Pero afecta al mercado interbancario, al tipo de interés en el que se prestan dinero los bancos comerciales. Si desapareciera ese exceso de liquidez, los tipos de interés notablemente subirían, habría problemas de liquidez y ahí, en ese caso concreto, sí que las bolsas podrían sufrir. Esta es la razón por la que nosotros, en Opera Finance, vamos a prestar mucha atención a la evolución del saldo de los repos inversos, porque en el momento que caiga por debajo de 0,1, empezarán muy probablemente a surgir los problemas. Dicho esto, nos vamos al Bitcoin. Efectivamente, nos tenemos que ir al Bitcoin porque ahora mismo hoy se celebra el día de Martin Luther King en los Estados Unidos y las bolsas están cerradas. En primer lugar, se confirma, tal y como pueden ver ustedes en esta información que hemos obtenido de Bloomberg, se ve claramente que los Bitcoin que salen a la venta proceden fundamentalmente de Grayscale. Segundo lugar, ¿cuál es el sentimiento de los inversores en criptomonedas? Ha alcanzado ya una lectura de extremo miedo. Estamos viendo que en Google todo el mundo está preguntando por qué está cayendo, por qué ha caído tan fuerte el Bitcoin. ¿Esto puede indicar que ya hay un extremo miedo? Pues desgraciadamente no hay extremo miedo. ¿De acuerdo? Las lecturas son neutrales. Por lo tanto, lo más normal con esta lectura neutral es que el Bitcoin siga su tendencia de corto plazo y su tendencia de corto plazo es bajista, como veremos a continuación. Tercer hecho. A mí me gustaría que nos paráramos un momento a pensar qué sucederá a partir de abril de 2024 cuando se reduzca a la mitad la recompensa que obtienen los mineros por bloque cerrado. Pues muy fácil. Según los cálculos que han hecho varias empresas, si la cotización del Bitcoin cayera por debajo de los 38.000, se lo hemos puesto ahí en el gráfico, concretamente 37.856, pues muy probablemente los mineros no les interesaría. Incurrirían en pérdidas al minar. Por una razón muy sencilla. Porque les van a reducir a partir de abril de 2024 a la mitad la recompensa y además los costes de energía, vamos a suponer que se mantienen constantes, pero para minar más necesitarán hacer más inversiones. Por lo tanto, yo creo que la zona del 38.000 es muy delicada porque por debajo de ella los mineros podrían perder dinero. Ahora bien, también pienso que esa zona puede ser un soporte. Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que esa zona de los 38.000 ya les hemos dicho en vídeos anteriores que podía actuar como soporte. Luego nosotros creemos en Opera Finance que la banda de fluctuación en la que se puede encontrar en los próximos meses el Bitcoin es entre la zona de los 38.000, que se los hemos dibujado en el gráfico, y la zona de los 48.200, que es una resistencia muy importante. Bueno, y a corto plazo, ¿qué podemos esperar? Bien, a corto plazo, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que lo están tratando de estabilizar. Pero, ¿ven ustedes que les hemos dibujado ahí una resistencia en 43.389? Nosotros, en Opera Finance, con nuestro dinero, nuestro sistema de especulación, en tanto en cuanto el Bitcoin se mantenga por debajo de 43.389, vamos a mantener una predisposición bajista. Yo se lo dejo ahí para que ustedes lo mediten, porque hoy está cerrado Wall Street. Adiós, hasta luego. Que pasen buen día. Yo voy a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.